y ya cabros hoy día estoy nuevamente en el Yaris voy a estar aquí lesionando en el Yaris porque un socio me pregunto que como le había hecho la inducción directa al Yaris así que ahora lo voy a explicar y no sé por si acaso alguien más le interese y bueno yo lo hice la inducción directa se le dice con el como vieron en otro vídeo se le dice así abajo el porta flujómetro el mismo original del Yaris solo que yo lo corte el aire entra por aquí por eso le tengo esa toma ahí está y bueno ahora hablando de ese tema justo pide este acople que es el acople hecho para Yaris para el flujómetro del Yaris porque igual he deseado pillarlo y aquí ya puedo colocar el filtro bien así que voy a estar cambiando esta cosa ahora para el Yaris y ya primero que todo voy a estar sacando el antiguo y voy a mostrar ahí como fue que lo hice de nuevo por si no vieron el vídeo pasado ahí está acuérdense si esa toma de aire no está de bonito está ahí porque si sirve le puse la rejilla del Yari más nuevo igual bueno la tuve que cortar nomás es que quise cortar la del Yari así que le puse la rejilla el más nuevo es del Yari y se van por si acaso igual le hace por si no sabían para no andar igual a todo ya le saqué el cable del flujómetro ahora hay que sacar la inducción nomás un poco apretada pero es fácil por lo menos yo tengo que soltar un puro perno nomás para poder sacarla y soltar la pierna del acelerador igual y ahí viene y viene y viene y ahí viene ya y esto es lo que yo había adaptado esto es lo de lo de exporta filtro original del Yari yo lo corte como ven ahí con galletera galletera y después lo pegué con el con el cautel lo calenté con este plástico lo pegué para que no tome aire que no debe y eso esta es la original del Yari por el socio que me había preguntado esto es lo que hice lo corte solamente y lo uní con cautel o con acero líquido con lo que uno quiera pero yo lo hice con cautel así que ahora voy a estar sacando el filtro y el sensor y eso ya lo tengo desarmado saqué el filtro la inducción lo que yo tenía era todo de Yari no compré nada o sea el filtro solamente pero esto era del Yari originalmente el Yari es igual le tapé ahí donde va la manguera solamente y ahora hay que sacar el sensor que sale así de fácil hay que sacar este sensor nomás y colocarlo acá y eso iría todo y empezar a armar de nuevo ya yo ya la armé ahora tengo que colocarla nomás le coloque sus pernitos todo apreté todo bien para que no tenga entrada de aire indebida si no que entre por aquí solamente apreté bien eso apreté bien eso y sería ahora la voy a colocar y ver como queda ya ahí está así quedó el nuevo portaflujómetro y filtro del Yari ven que por allá toma el aire yo le tengo otra goma que cuando le saco el filtro llega hasta allá así que por eso le tengo el Velocity ahí y eso sería todo algo súper cortito pero por si alguien no sabe hacerlo sirve ya y para terminar como les dije este era el del Yari antiguo solamente que lo corté o sea el original del Yari solamente que lo corté lo pegué con cautil quedó más o menos feo pero servía cumplía su función así que lo voy a estar guardando por si acaso y eso sería el video de hoy si alguien más tiene alguna consulta o algo que necesite saber o hacer que no sepa hacerlo me dice nomás en los comentarios yo hago un videito así que eso todo 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 todo